Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina, es un seguidor de la escuela austríaca. ¿Pero y eso qué significa? La escuela austríaca de economía es una escuela de pensamiento económico que se originó en la Viena del siglo XIX y es conocida por su enfoque en la teoría del valor subjetivo, la importancia de los individuos y sus acciones y por ser muy crítico a la planificación centralizada. Voy a explicar un poco más para que lo entiendas. Primero, la teoría del valor subjetivo. No es más que decir que el valor de un bien o servicio va a variar según las preferencias que tenga el individuo. Segundo, acciones individuales. Lo que hagan las personas va a ser el núcleo de la actividad económica y los individuos van a tomar sus decisiones económicas en base a sus conocimientos, sus objetivos y sus preferencias. Tercero, el énfasis en la libertad individual. La escuela austríaca aboca por la libertad individual y se opone a la intervención del Estado en la economía. Defiende la idea de que los mercados libres son más eficientes y generan mejores resultados que la planificación centralizada. Cuarto, la teoría del ciclo económico. Quiere decir que las fluctuaciones económicas van a ser el resultado de las situaciones causadas por intervenciones gubernamentales, especialmente en la oferta de dinero. Y cinco, la escuela austríaca es crítica...